La Guardia Civil ha liberado a dos jóvenes de 16 años de edad que se encontraban en un club de alterne de Mocejón, Toledo, para ejercer la prostitución cuando habían sido captadas mediante engaño cerca de un instituto de Madrid donde estudiaban hostelería, ofreciéndoles trabajo como ayudantes de cocina. Gracias por ver el video.